La cosa es así, Lorenita perdió una apuesta, perdió una apuesta a la cual la tiene que cumplir Y no importa que fue la apuesta, la cuestión es que la perdió La cuestión es que Lorenita, acá está, tiene que cumplir la apuesta Y la apuesta fue, la prenda sería, tiene que mostrar las tetas en cámara Mati, tiene que mostrar las tetas en cámara a la señora Lorena Las apuestas que hay que pagar, las apuestas se pagan ¿Al final se decidió, ya perdí la apuesta? ¿Has perdido la apuesta? ¿Qué concha de tu madre? Pará, ¿se ve bien? Sí, se ve, no, prendeme esta luz, prendeme la luz porque va a ser un carajo Prendela, prendela de ahí atrás La puta madre Mientras yo busco acá la luz, Lorenita, ahí está Me cago en la luz de prenderlo Y bueno, señores, con usted las tetas de Lorena, ¿eh? Igual Sí Pará, yo levanto, yo no tengo problema Pero... Vení acá, vení acá, pará de acá, por favor No, no, pará, pará Me maté, porque Mati quiere... ¿Qué vas a gastar? Pará, qué bueno que sos ¿Cómo? No, Mati lo tiene que ver No, yo quiero ver, pará, qué pasa Así como pierde una apuesta la señora Lorena Y muestra... Dale, dale, listo, listo Dale, que quiere ver Vamos Pará, pará Yo no la muer... Pará, no, pará Esto es Inasta Esto son las tetas de la banana con ustedes Va, bueno, ya fue Dale, va Habla para todo el país La señora presidenta de los 40 millones de argentinos La doctora Cristina Fernández de Kirchner Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas No, 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 no ¡Gracias!